Es Mervix, la ley de la machada Me inventiste desviadadamente, nada te importó Me hiciste pasar por muerto a quien te embarazó Para que me hiciera caldo del muchacho yo Fuera yo que desatará el lío que otro dijo Después de utilizarme todo se acabó Ese hombre que había muerto y resucitó Y ha vuelto a buscarlo de él y se lo llevó Me dejaste durmiendo en el suelo Lleno de deuda sin tener dinero Quiero el vestido que tú olvidaste en un sende pañuelo Cada lágrima es con ese que a mi mente traigo aquel recuerdo Cuando tú saliste a buscarme en medio de un aguacero Tú me acariciabas suavemente Y me dabas un te quiero Es Mervix, la ley de la machada Suena el requintín Y me dices a Vicente Cuántos sentimientos Después de utilizarme todo se acabó Ese hombre que había muerto y resucitó Y ha vuelto a buscarlo de él y se lo llevó Me dejaste durmiendo en el suelo Lleno de deuda sin tener dinero El vestido que tú olvidaste en un sende pañuelo Cada lágrima es con ese que a mi mente traigo aquel recuerdo Cuando tú saliste a buscarme en medio de un aguacero Me acariciabas suavemente Y me daba un te quiero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!